Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a descubrir cómo se clasifican los lípidos. Los lípidos siempre tienen en común que son moléculas muy insolubles en agua, pero aparte de eso son de una heterogeneidad brutal. Entonces la primera pregunta para dividir la clasificación es si están formados principalmente por ácidos grasos o bien es otra molécula la que está predominando. Si está formado por ácidos grasos, estos lípidos se conocen como lípidos saponificables, porque pueden formar jabones, pueden hacer reacciones de saponificación y eso es lo que le da el nombre a este primer grupo. Ahora, aparte de eso, que me dividiría los lípidos entre saponificables y los no saponificables, dentro de los que están formados por ácidos grasos y que son saponificables, tengo que hacerme otra pregunta, que es ¿cómo se unen los carbonos entre sí? ¿Cómo es ese enlace? Si todos son enlaces simples, son lípidos saponificables saturados y ejemplos de ellos son el ácido láurico, que está en el aceite de coco y que es muy bueno para la salud, aunque sea saturado, y el ácido palmítico, que este es el que se encuentra de manera más abundante en nuestras dietas y es el típico lípido que decimos, no, los lípidos no molan. Es la grasa de la carne, por ejemplo, es un lípido que cuesta más de romper, pero en cualquier caso los dos son saturados. Ahora, los insaturados. Los insaturados tienen enlaces dobles entre sus carbonos. Esto significa que presentan menos compactación, porque como hemos visto en otros vídeos anteriores, los ácidos grasos típicamente tienen esa estructura en forma de cola de dragón, de manera que muchos lípidos que tengan esa forma, como un acordeón, se pueden poner todos juntitos, mientras que aquellos que son insaturados van haciendo lo que se llaman codos, que son espacios que no siguen este zigzag. Y eso es lo que hace que se puedan compactar menos, por lo tanto, en una misma cantidad de espacio me caben menos y eso es más parecido a un líquido que a un sólido a nivel de estructura química, ya que los líquidos tienen las moléculas más repartidas, más espaciadas. Eso explica que los insaturados sean líquidos de temperatura ambiente, mientras que los saturados, como se pueden compactar, son sólidos. Los ácidos grasos insaturados, que tienen muy buena fama y con motivo, pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados, depende de si tienen un único enlace doble o varios. Un ejemplo de monoinsaturado es el ácido oleico. Y los poliinsaturados son ácidos grasos esenciales, es decir, los poliinsaturados debemos ingerirlos sí o sí desde la dieta porque yo no puedo fabricarlos a través de transformaciones metabólicas. Y de hecho, a partir de estos poliinsaturados, puedo fabricar todos los demás ácidos grasos que yo necesito de mi cuerpo. Los poliinsaturados seguramente te suenen, porque a nivel de publicidad se les da mucho bombo con el famoso omega 3 y omega 6. ¿Qué nos está diciendo esto? Son ácidos grasos insaturados, por lo tanto, con enlaces dobles entre carbonos, y no uno, sino varios, en el caso de los poliinsaturados. Y ejemplo de eso lo tenemos en el ácido linoleico o en el ácido linolénico. Todos estos ácidos los podemos encontrar en pescados azules, frutos secos como las nueces, las almendras, el aceite de oliva. Todos estos ácidos tienden a ser más beneficiosos que los saturados. Como todo, depende de la cantidad en la que lo consumas. Comerte un día unos huevos con patatas, pues no es malo, pero si tu alimentación se basa de eso, vas a tener problemas, seguramente más pronto que tarde. Esto respecto a los ácidos grasos saponificables. Vamos a ver ahora los insaponificables. Los lípidos que en su composición no tienen principalmente ácidos grasos, sino que son otra molécula, aunque también pueden haber algunos ácidos grasos enganchados a esa molécula principal, son los insaponificables, porque no van a hacer reacción de saponificación y por lo tanto no voy a obtener jabón de ellos. Para mí son los más chulos porque son súper variados. Los esteroides, por ejemplo, son todos derivados del esterol, que es un anillo. El esterol más típico que conocemos y que no nos mola mucho es el colesterol, pero el colesterol también lo necesitamos para varias funciones vitales. A partir del esterol puedo obtener colesterol, hormonas sexuales como son mis estrógenos, la testosterona de los hombres, puedo obtener la vitamina D o los ácidos biliares. Otro tipo de lípidos insaponificables son los terpenos o isoprenoides, que son derivados del anillo terpeno. Estos hacen desde colores, como son los carotenoides, que es lo que le da el color naranja a las zanahorias, a olores, como el limonelo, el mentol... Los aceites esenciales huelen gracias a esto. Y también tenemos otras vitaminas, como la A, la K y la E. Esta es la primera división que podemos encontrar de lípidos respecto si están formados o no por ácidos grasos principalmente. Ahora, también puedo dividir los lípidos en simples o complejos, según si en su estructura están formados por ácido graso más alcohol, que los hará simples, o es ácido graso más alcohol y cualquier otra cosa, entonces eran complejos. Vamos a ver ahora eso. Planteado en términos de simple o complejo, los simples son aquellos como por ejemplo los trilicéridos o las ceras, que en su composición están formados por ácido graso más alcohol. La estructura de uno al otro será distinto, pero esto ya lo veremos con más detalle en otros vídeos que hablan de lípidos. Ahora bien, los complejos, como he dicho es ácido graso con alcohol y cualquier otra cosa. Esa cualquier otra cosa, por ejemplo, la vemos en los fosfolípidos, que están en la membrana de todas las células, desde bacterias hasta yo, pasando por mi perro también. Entonces es el lípido que está formado por todo esto unido a un grupo fosfato, en el caso de la membrana plasmática además a una colina. Ahora, los esfingolípidos, por ejemplo, son fundamentales cuando pensamos en los nervios, en los axones de los nervios que salen de las neuronas, porque de hecho la mielina, que es esa capa protectora que recorre los nervios y los recubre, está formada por esfingolípidos. De manera que no hay unos que sean más importantes que otros, ni unos son más difíciles de entender que otros, pero simplemente varía su composición y eso es lo que le da el nombre a la clasificación. Espero que te haya quedado claro. Puedes resolver ejercicios para ver si lo has entendido, que encontrarás a continuación. Y quedo abierta a responder tus dudas en esta misma página web. ¡Feliz estudio! ¡Feliz estudio! ¡Feliz estudio!